Digo, no. Majomeir, tu casa es Nuestra. Reflexiones sobre dos cosas interesantes del ¿saben? El otro día fue el jueves pasado en la noche, hubo una gran manifestación no manifestación, porque es todo de paz, de armonía sino apoyando la reforma judicial o sea, tener un país más democrático, eso es lo que estamos pidiendo que haya representantes de todos y especialmente del pueblo y especialmente del gobierno que fue votado por la mayoría como que uno no quiere que gobierne la minoría porque para algo está la mayoría dio su voto y bueno entonces que tengan representantes bueno, se apoyó todo eso creo que fue una fiesta, la mayoría fueron era todo familia, chicos nosotros siempre tenemos el partido de Gunsaker en jueves y ya desde el parque se veía todos los micros viniendo gente de todos de todos lados de Israel y era una fiesta, ¿no? ¿cuántas familias se posaron a jugar a la pelota con nosotros al principio? el papá con los hijos después estaban los chicos los chicos Israel total y bien en armonía y en paz ¿y qué se cantaba? una fiesta como una fiesta como son las de normalmente cuando se hace una manifestación en el mundo religioso en Israel apoyando cosas importantes siempre son fiestas es como un festival lindo así es no hay nada de agresividad nada de hablar del contra de nada nada interesante porque a veces las noticias quieren mostrar lo contrario eso te da una bronca porque vos decís estuvieron ahí y nadie estuvo ahí por ejemplo en Estados Unidos creo que en la noticia dijeron que salió la semana el otro día en New York Times o lo que sé primero que fueron 300.000 dijeron 100.000 100.000 manifestantes con armas con armas ¿qué armas? ¿de qué arma me están hablando? vos escuchás esto y decís wow eso es violencia eso es Texas ¿qué arma? no hay ningún arma era todo fiesta, canción y los bebitos ¿de qué arma me están hablando? puede ser alguno que normalmente tiene arma porque viven en los ishubim pero porque viven en los ishubim y venimos de zonas que son peligrosas y además que podía haber algún ataque terrorista pero nada más nada que ver no que había gente guerrillero vos cuando me lees una noticia así parece lo contrario de lo contrario de lo contrario además de la armonía la paz y todo lo lindo que había así ayudó no sobre todo que solamente había una bandera la bandera de Israel no había bandera de colores siempre la bandera de Israel y claro eso también da obvio que la bandera de Israel y nosotros lo que más queremos es un Israel en el camino de Allem bien, bueno decente misericordioso eso también da un poco de bronca que todo el otro grupo es como que del momento que empezaron a hacer esas manifestaciones agarraron la bandera de Israel como que da bronca porque el más Israel es nosotros no ellos entonces que ellos se agarraron la bandera de Israel no tenía ningún sentido porque Israel te preocupas por tus ciudadanos querés el bien de todos eso es Israel y los otros que agarraron la bandera de Israel es lo que dicen apoyar a los terroristas o los terroristas tienen derechos es lo contrario porque no sé qué significa Israel sino Israel significa antes que nada tu pueblo Israel si eso significa Israel pero lo interesante es que para mí lo que yo vi es que vino más gente de afuera que de aquí había gente de todo el país fue para la más grande fue toda una fiesta una fiesta total es verdad me parece no se sabe el número si fue 300.000 quisieron decir hasta 600.000 me parece que es exagerado 300.000 puede ser pero no 100.000 como dijeron los otros en los canales los canales de televisión que nada que ver que son Contreras no mostraban nada ni siquiera decían no nada ¿cómo? está pasando lo más importante en el país y no mostrás nada en medio ¿cómo se dice? ¿cómo es la palabra? ¿es a propósito? se me fue la palabra en español como es tendencioso los canales son tendenciosos porque no muestran la cara verdadera de la cosa después creo que en un momento solamente mostraban cuando quien estaba algún político habló y eso sí eso nos va a mostrar o sea si va a ser la fiesta y los niños eso no van a mostrar nada porque eso es lo bueno de las redes sociales hay algo bueno que hoy en día con las redes sociales está lo bueno y lo malo pero lo bueno es que si el periodismo quiere mostrar una cara a la manada y no quiere mostrar lo que está pasando con las redes sociales no hay como ocultarlo por eso se están abriendo redes sociales más de derecha es bueno para que se muestre todo igual censura bueno depende estaban repartiendo ahí panfletos en la cosa de una red social neta de Yamin de derecha como que no va a tener ninguna censura que tenía la aplicación se anota y como que si al fin y al cabo la mayoría son así entonces van a escuchar las verdades eso está bueno otra conclusión linda que fue se acuerdan las manifestaciones contrarias cuando querían hablar mal de lo que se quiere hacer porque lo que se quiere hacer es todo perfecto para ser un un pueblo de Israel bien representado había como una mujer que se disfrazaban como de esclavas en la contraria como diciendo que van a lograr con la reforma judicial que seamos esclavos que seamos esclavas entonces nada que ver pero eso lo puede decir un ignoro ¿vieron? claro como diciendo que la Torah te va a esclavizar nada que ver la Torah primero que la Torah es lo más lindo del mundo en segundo lugar que no hay ningún objetivo de meterse en las casas de nadie no hay ningún objetivo entonces hay otras mujeres que hicieron en la manifestación nuestra que tenían en el cartel Batmelech hijas del rey que ves lindo y como orgullosas de que vas en el camino de Hashem y que Dios te quiere no soy esclava soy hija del rey de Hashem eso es un nivel super espectacular y había una chica que salió en todos lados que hizo un cartel de cartón porque había de cartón ¿no? Aníbat, Melech y fue por todos lados y se salió en todas las noticias y fue famosa entonces la que hicieron o sea ¿qué está diciendo? yo soy hija del rey y bueno el que conoce más o menos este público el público clásico que vamos a esos lugares le decís bueno si ella dice seguro que es súper religiosa o viene más del mundo de la Zulpenot Datileumila chicas bien que se dice dosim religiosas o majaredí porque uno así habla así entonces la llaman por teléfono para ver de dónde viene entonces era claro que venía de Iruxalaim o de los Iyubim entonces dice no, no, no estudia en el Tejnion en Jaifa interesante que una chica que viene de Jaifa carreras high-tech total de los mejores niveles universitaria ta 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 que no es clásico religiosa ella es la que quiso decir yo me siento la hija de Allem ¿entienden? es como que no la claro es como es como diciendo vengo desde el bando de ustedes yo vengo del bando de ustedes y yo me siento hija del rey ¿de qué están hablando? ¿entienden? para eso fue muy lindo que la o sea en todas las en las radios en la televisión obvio la llamaron querían saber quién era se vino del Tejnion tenía 26 años estudia una carrera o sea no lo clásico que dirías yo soy la hija del rey porque es una chica religiosa de toda la vida no, no, no no rey al contrario pero ¿entienden lo lindo? que ella siente lo hermoso de la Torah y la verdad de la Torah y está diciendo el periodismo está mintiendo ¿qué les están diciendo? eso fue me parece que fue lo más lindo un punto más y con eso la conclusión y algo más interesantísimo me pareció como vieron en los resúmenes de Yomad Zemagut y todas las cosas que salen los los récords o qué pasó este año este año el año 2022 fue el año de más turismo en Israel en la historia ¿no es increíble? estamos en un país que normalmente los árabes nos quieren aniquilar nos quieren matar hay actos terroristas hay entonces y en Israel ese año el año 2022 es el año top de turismo ¿qué se dice? te dice de que acá se vive bien se dice que esta es la casa de Ayem y es el lugar de Dios y ¿por qué la gente quiere venir? yo me imagino que después de la corona que tanto fue limitado a los viajes y Israel abre mucha gente dijo Israel yo tengo que conocerlo no puede ser que en mi vida yo no llegue a Israel se vinieron todos a Israel eso es el magia no, sobre todo dos años de corona que la gente sí, ya sé por eso no salían pero que fue el récord o sea normalmente decís si estás amenazado por muchos países que te quieren aniquilar vivís con estos puntos de problemas con los árabes entonces vos decís bueno ahí se vive en tensión se vive en tristeza no, salió de los países más felices del mundo los países que más turismo tiene significa que Baruch Hashem es un milagro Israel es un milagro ¿se entendió? bueno esto también y ahora quería mostrarles algo que escuché de Ram Masuz de Sefar Daniel me pareció un hidush siempre buscamos códigos ¿no? este me pareció un hidush esperen que lo digo hago otro videíto